En Cabucat inició el día lunes, en Cabuncata, y estuvo activo hasta el día 5 de noviembre, cerca de las 7 de la noche que trabajó el personal, pero tuvimos ahí la característica de que hubo varios incendios ya en Girón. Bueno, en Portete calculamos más o menos unas 5 o 6 hectáreas, que ahí también lamentablemente se quedó activo porque el fuego entró a una quebrada, que ahí también lamentablemente se quedó activo porque el fuego entró a una quebrada, y son paredes prácticamente, imposible de ingresar el personal, pero se trató con líneas de defensa que el fuego no siga avanzando al resto de Chaparro. En Cabucat, me imagino que entre los dos días que se quemaron, por lo menos unas 10 hectáreas, unas 15 hectáreas, también se perdieron ahí de Chaparro, y los conatos en Chatashim, 100 metros cuadrados, en San Juan de Pompadero, igual cantidad, no fue mucho, fueron conatos afortunadamente, controlados a tiempo, y también en la noche prácticamente hubo un incendio estructural en Lenta, una casa de dos plantas, ladrillo y madera, dos personas de tercera edad que habían estado usando velas, por el tema de, me imagino, apagones, y que lamentablemente, donde estaba ubicada la vela, que era un guardarropa, me imagino que se cayó, se viró, se acabó de quemar, no sé, inició el fuego, afortunadamente, la gente que les ha ayudado cerró la puerta de la habitación, confinando el fuego, dañando únicamente el dormitorio de las personas de la tercera edad, por suerte, las personas habían ayudado a los adultos mayores, y con una manguera jardinera habían controlado prácticamente el fuego hasta la llegada de nuestro tanquero. Pero, lamentablemente, el verano sigue, como usted ve, no ha llovido en Quirón, y lamentablemente la inconsciencia de la gente, y también no existe ningún tipo de sanción por parte de la autoridad, es más, ya ni siquiera sé quién es la autoridad para hacerlo esto, no sé si policía, no sé si fiscalía, no sé si ministerio del ambiente, pero no existe ningún tipo de sanción, ni siquiera investigación, porque hace tiempo, me parece que de gobernación había la disposición de investigar el de dónde nació, el de dónde nace el fuego forestal, y podrían hacer la investigación y la sanción, pero realmente no, no se hace. Pero la gente está cansada, las herramientas están dañadas, equipos dañados, vehículos también que presentan fallas mecánicas ya, y esta falta de ayuda de la gente en no provocar, pues también está provocando este tipo de situaciones que ya no, o sea, imagínense tener tres, cuatro puntos al mismo tiempo, se complica para el cuerpo de hombros de Giron poder dar soporte, ¿no? Y estos incendios ya están dándose, ya no cerca de las vías, ni mucho menos, sino ya, como el caso ayer de Portete, caso mismo de Cabo Uncata, ya tiene que caminar un tramo medio, medio largo, hablamos de media hora, una hora, para poder llegar a cada uno de los sitios a poder controlar o tratar de controlar el fuego. Otro tema, como saben ustedes, estamos atravesando las fiestas en honor a los señores de Giron. Todos estos días hemos estado nosotros abasteciendo de agua al sector de Xataxi, sería ahí, el fiesta alcalde y el uniciero están ahí, y prácticamente se entregan por lo menos 1.500 galones de agua a cada fiesta y realmente no abastece. Yo soy consciente de que se requiere el líquido para este tipo de fiestas, pero hay zonas que no tienen agua. Entonces, como en Xataxi, entonces estamos todo el tiempo abasteciendo de mañana y tarde, de mañana y tarde. Nosotros gustosos lo hacemos mientras podemos. Ayer, como usted tiene conocimiento, prácticamente las labores de bomberos iniciaron en la mañana y terminaron en la noche. Entonces, ayer prácticamente no se pudo entregar agua a ese. Y la gente, claro, llama, ¿no? Bueno, no diría reclamo, pero se llama a pedir, pero lamentablemente nosotros ya no podemos dar el servicio. Es más, ya no tenemos ni con qué, porque ayer el vehículo T1 de 800 galones estuvo en Portete, el vehículo T3 de 1.500 estuvo en Kabunkata. Y tenemos el Force 550, que es de 400, pero lamentablemente, como decía, tenemos un fallo mecánico.